¿Qué me interesa como presidente? ¿Qué nos interesa? Que haya muchos Martínez, que ganen premios nacionales, que compitan en nombre de Castilla-La Mancha en las Olimpiadas educativas, en la física, en la química, en las matemáticas. Aprovechar lo más importante que tiene el ser humano, que es su cabeza, que es su inteligencia, que es su capacidad educativa. ¿Qué contentos deben estar Toni y José, sus padres? ¡Jos estoy feliz!